Hoy tenemos un par de cuentas y cuando digo un par digo 5 cuentas o así Así que chicos, se viene algo muy tocho, este es el nuevo equipo de la semana Y hoy tenemos bastantes player picks, así que espero que os mole, espero que dejéis un pedazo de like Y que os suscribáis si aún no lo estáis, ¿vale? Porque se viene muy tocho esto al canal Así que vamos allá, tenemos por aquí un oro 2, primero oro 2, es una cuenta igual que la mía, ¿vale? Tenemos ahí dos player picks, un sobre de oro único, tal, bueno, ya lo vais viendo Para que el vídeo no se alargue mucho, vamos a empezar ya Sabéis todos los rojos que están, hay jugadores muy buenos, hay jugadores muy malos Así que nada, vamos allá, vamos con el primero Y tengo por aquí Skype, así que me irán diciendo lo que quieren o no Así que vamos allá con el primero Vamos, lo esperado, ¿no? Lo esperado, lo que se supone, lo que se supone que va a salir todo el rato ¿Vale? Lo que se supone que va a salir todo el rato Ahí está, primer rojo y galo, es lo esperado, ¿vale chicos? Es lo esperado, ¿vale? Es lo esperado Yo lo siento mucho, pero es lo esperado Vamos allá, con el 1 de 4 Jugadores de FUT Champions, segundo player pick Por lo menos un medio 80 y algo, tío, yo que sé Perfecto Increíble Venga, hay sobre de 50.000 para despedir esta cuenta Por lo menos espero un... O sea, es que no va a salir ni un caminante, ¿de verdad? Efectivamente, no sale ni un caminante Increíble, increíble Polonia, Pitschek, ah no, Glick Bueno, me dio 85 De lo malo, malo Ah, que es 83 este año, fantástico, genial Venga, pues pasamos de cuenta porque ha sido super guay estos sobres Muy bien Glick, Thomas Party, increíble, la verdad es que genial Venga, pues segunda cuenta chicos Tenemos por aquí una nueva cuenta Creo que esta es oro 3, si no me equivoco O oro 2 o oro 3, efectivamente Vale, aquí tenemos peores posibilidades Pero igualmente pueden salir cosas Le voy a dar ya, sin pensar Venga, pista, pista, pista ¡Bernardo Silva! Bueno, bueno Supongo que sí, supongo que sí Supongo que Bernardo Silva Venga va, segundo ¿Os imagináis un Bailey, un Debrillo, algo tocho? Alzómate a la ventana y verás al niño en la cuna Bueno, creo que querías a Neustander, ¿no? Así que venga, le damos caña A ver si por lo menos sacamos algún caminante, chicos Estaría muy bien ¡Caminante! ¡Caminante! ¡Ojo que camina! A ver, vamos allá Español Defensa central ¡Del Barça, Piqué! ¡Ay, ay, 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 ay! Si llega a ser Ramos Bueno, Piqué que le han subido el rango a 60.000 monedas ¿Vale? 60.000 monedas el de Gerard Piqué Y dentro puede haber más cosas O sea, cuidado Si llega a haber sido Ramos, se cae Se cae aquí Se cae aquí el estadio ¡No camina el de 50, chicos! ¿Cómo no puede caminar el de 50.000 monedas? Que es que son 50.000 monedas ¿Quién es este? Ah, de Brigg, bueno Ah, no, Skriniar ¡Ojo, Skriniar, que es mejor que de Brigg! Skriniar 85 Ni tan mal Ni tan mal este Skriniar No sé si va a dar 15.000 monedas o algo así Gabriel Paulista Kodej Bueno, chicos, pues muy bien Muy bien esta cuenta Me ha gustado bastante Y... Pasamos con la siguiente La verdad es que está muy guay Nueva cuenta por aquí, chicos Nueva cuenta de Food Champions Solo os digo que en esta cuenta Eh... Ha abierto 4 sobres Es verídico 4 sobres Y... Le han salido 4 caminantes O sea, ya está Ya está Es así de sencilla esta cuenta Venga, vamos allá Primer player pick Le doy sin antes Como antes Bernardo Silva Aquí que toca Pandep Ahí está Pandep Selnaes Neustander Ocololi Y venga, vamos con el segundo De momento Mejor recompensas en oro 3 Que en oro 2 O sea, impresionante Bernardo Silva Vale Otro Bernardito Otro Bernardito Sí Y vais a ver su lista de traspasos Vale Estos son los 4 sobres Que ha abierto Y tiene a Lucas Leiva A Messi A Naldo Y a Bonucci Ahí lo tenéis Venga, un saludito Eh... Crack Y espérate porque Va a abrir más sobres Y fijo que le salen Más caminantes Ya veréis Porque esta cuenta Yo creo que tiene algo Tiene algo ¡Otro caminante! Tío, es que no es normal Es que no es normal Es que no es normal Esta cuenta, tío Es que no es normal Inglés No, Harry Kane Tío, me piro Me piro O sea, me piro Que ha abierto 5 sobres Y le ha salido otro caminante Y encima es Kane Oye, tío ¿Qué le pasa a esta cuenta? ¿Qué le pasa a esta cuenta, tío? O sea Que son otras ciento y pico mil monedas ¿Qué le pasa a esta cuenta? Está drogada la cuenta esta Va con toda la droga ¡Va con toda la droga! Vale, vale Menos mal O sea, es que ya Me rayaría tu tiplén Pero es panel Pero es panel, claro No te creo Ah, vale Venga, bueno Nada Serjec, tío Serjec, mi link ¿Pero qué dices? Tío Oye, de verdad ¿Puede tener más suerte el chaval este? ¿Puede tener más suerte? ¿Puede tener más suerte? Pregunto 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 Porque le sale un panel De 30k Le sale un panel de 30k Por la cara Por la cara Y ¿Belga? ¿Defensa? Venga, tío ¿Pero qué dices? Alderweider Creo que el que vale es Bertongen, ¿no? Creo que sí Creo que el que vale es Bertongen Este tampoco vale tanto Pero, tío ¿Habéis visto los sobres? Esta cuenta Y sule dentro Y mata ¿Pero qué es esto, tío? Que este sobre es un sobre de mierda ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que vale 25k ¿Pero qué? Oro 1, chicos Tenemos una cuenta de oro 1 por aquí Y Bueno, la verdad es que se ha hecho oro 1 Con esta plantillita Que tampoco está Tampoco es tan Tan cheta, ¿no? ¿Vale? Se ha hecho Ah, vale Bueno, da igual Más o menos con esta plantilla O sea, muy normalita Y Vamos a abrir las recompensas de oro 1 ¿Vale, chicos? Tenemos dos player picks De cinco oportunidades Así que a ver si tenemos suerte Y Y bueno También tenemos dos sobres de 100.000 monedas ¿Vale? Dos sobres de 100.000 Monedas Con el pedazo de equipo de la semana Y demás Así que Vamos allá Uno de cuatro Ah, claro Uno de cuatro Es verdad El cinco era en élite Bueno Uno de cuatro Ay, Dios Que asco Y vamos con el otro Tío Un Bailey Un Debrich Un Lukaku Algo Es un malito oro 1 Chicos Es un 20 de 30 Oye, me rayaría muchísimo, ¿eh? Malinowski Docal Dimitrovich Que es Premier Que bueno Por lo menos es Premier Y Cololis Es que Es increíble, tío Vamos a coger a Dimitrovich Porque es Premier Supongo, ¿no? Ah, vale A Malinowski Que asco, de verdad Bueno, tenemos dos sobres de 100.000 monedas A ver si lo podemos arreglar un poquito Es que son dos de 100.000 monedas Como no se ha dado caminante en estos Madre mía, de verdad Me lo creo Me lo creo Me lo creo Bueno, Yves Pandef Fijo Mira Que bien, ¿eh? Malinowski Ahí está Genial Es que, tío De verdad Qué tipo de broma Qué tipo de chiste Qué tipo de juego es este Bueno, Alisson La por Pedro Vale, caminante Menos mal Menos mal Menos mal Vamos Esi Esi Kikono 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 Malinowski Malinowski Icono Malinowski Y el Prime Y el Prime ¿Qué dice? LOL Icono Icono Malinowski Prime 92 Icono Icono Mi primer icono de Fimba LOL Icono Malinowski 92 ¿Qué es el Prime? ¿Qué es el Prime? ¿Qué es el Prime? LOL Chaval No me lo creo No me lo creo Madre mía Chavales Valnister 92 Más de un millón y medio de monedas ¿Cuánto vale? Tengo por aquí Fudbin Un segundo Un segundo Y dentro Lucas Leiva Qué bien Qué suerte Val Mi primer icono Chicos Ay, 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 mi primer icono Valnister 92 Y vale exactamente Por favor, Fudbin Carga Por favor, carga Dios mío de mi vida Un millón Un millón doscientas mil monedas Un millón doscientas mil monedas Mi primer icono de FIFA 19 Ay, 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 qué calor Ruth Ruth, Ruth Valnister Chicos Ruth Valnister Que es verdad Miradlo Miradlo Ahí está Venga Ya está Se acabó Ruth Valnister Mi primer icono de FIFA O sea Desde FIFA 16 que los metieron O FIFA 15, no lo sé No, desde 14 FIFA 14 Mi primer icono en sobres Ruth Valnister LOL Dios mío, pensaba que era IF Pues no, no era IF Era icono Un millón doscientas veintinueve mil hace diecisiete minutos Lo voy a guardar Lo voy a mandar al club despacito ¿Vale? Vamos a mirar todo lo que ha salido Por aquí y tal Dios mío, chicos El sobre es un tremendo truño Impresionante O sea Es un truñaco impresionante Pero ahí está Ruth Valnister El rey, chicos Impresionante Increíble, tío Y encima el prime Brutal Bueno, chavales Vamos a mi cuenta He abierto Division Rivals Y me ha salido Caminante Venatia Pero bueno Lo tengo por ahí Pero no lo voy a poner Porque ya está Es un Venatia FUT Champions Oro 2 ¿Vale? Oro 2 Me gustaría sacar 170.000 monedas Para ficharme a De Bruyne Y tenerlo este FUT Champions Sé que es muy complicado Me he hecho un oro 2 Tampoco es que sea gran cosa Pero bueno Vamos a ver qué tal Por lo menos los rojos ¿Vale? No hemos sacado ningún rojo Y yo sinceramente confío No sé por qué Pero confío En que algo del Manchester United Me va a salir No sé por qué Tengo la impresión De que aquí Hay un player pick Del Manchester United Bueno Carlos Vela Vale Dentro de lo malo Es Bueno Ñe Ñe Bueno Carlitos Vela Venga va Le cogemos Carlitos Vela Que no tiene malas stats Tiene 4 de pierna mala De revulsivo Pues sí que me puede funcionar Tiene buena zurdita Y tal Y vamos con el otro Chicos A ver Estaría muy bien Ya os digo Es que De Brigg Bailey Es que Bailey tiene medio 84 Es lo mismo que Carlos Vela Hemos sacado dos Berlar Dos Silva Y el Bacu ya No lo tiene Porque no me va a salir Pero yo que sé Y Alexander No lo voy a salir Bailey Vamos 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 Bailey Bailey Let's go Manchester United Manchester United Que pedazo de pit player Que pedazo de pit player Bailey Vela Y Ciesney Si tuviera Si tuviera en plan Serie A Me cogería Ciesney Obviamente es buenísimo Pero Eric Bailey Eric Bailey Manchester United Wins Manchester United Manchester United Pedazo de pit player Bailey Y Carlos Vela Chicos Bailey y Carlos Vela Impresionante No me voy a quejar De hecho Vamos a hacer algo Que creo que os va a gustar Bastante Mirad Bailey Mirad Bailey Hacemos así Hacemos así Enviar al club Hacemos así Especial Defensa central Bing Ahí está Eric Bailey In my club Let's go Míralo Que bonito Que bonito Que bonito Eric Bailey Bueno pues ahí está Perfecto Ya está Era lo que quería Un Bailey O cualquier cosa He tenido bastante suerte No me voy a quejar Y ahora Si me sale algo En estos sobres Bien Y si no Pues no pasa nada La verdad es que No pasa absolutamente nada Ah Hombre hubiera funcionado Bastante bien La del humilde Panel por lo menos Panel por lo menos Español MD Juan Ah no mira Suso Bueno un Suso Ah no Castillejo Mira Castillejo Media 83 No me voy a quejar La verdad Ya estoy feliz Sabía que tenía que poner La camiseta del United Porque sabía que iba a salir algo Ahí está Fatiterim Ojo mítico Entrenador Esto fuera Y esto fuera Vale tenemos dos megasobres De 55.000 monedas Ya os digo 130.000 monedas Es muchísimo Ya lo sé Ya lo sé Pero camina Ay caminante por favor Pero por qué tengo tanta suerte Ay 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 Ojo Pianich Vale vale Miralem Miralem Bueno Media 86 Miralem Pianich No está mal No está mal No me quejo Miralem Miralem Pianich No está mal No está mal No sé cuánto vale La verdad No os voy a mentir Y dentro Ay Carlos Soler Carlos Soler Ay ay Pero Pianich Y ese rango de mierda Bueno 20k Vale No está mal No está mal Me lo guardo Paco López Esto para abajo El de forma física Así que me lo guardo Ta ta tal Ta ta tal Esto para Fuchampi Me viene muy bien Uno de estos Vinicius Vinicius Junior Bueno esto lo enviamos para acá Y no Wembley no Wembley lo quería para mí Bueno da igual Y vamos con otro sobre Eh supongo que no me salió de caminante ya Pero bueno Pues ahí está Con sacarme unas 20.000 monedillas así Ay no salió No salió Panel sí Vale panel Ojo id Bueno id Vamos pande Vamos Eso es el que quería justo Let's go Bueno Por lo menos tenemos id Son 10k O sea que maldad Son 10k Ahí está pande Y dentro Rudy Rudiger Bueno Onana Onana Unana Bueno No está No está mal La verdad es que no me voy a quejar No me voy a quejar Mira yo Hombre Hombre si encima Me sale Jon Stones Pues yo ya Me voy del vídeo Me voy del vídeo Porque es mi pequeño Jon Stones Ojo cuyate Wizard Ni tan mal Este Como puede salir algo de esto repetido Tío es muy triste Pues nada chicos Doy por finalizado el vídeo Nos ha salido Eric Bailey Mañana tendremos Eh Food Champions Se viene Se viene la plantillita Esta plantillita La verdad es que está Está bastante bien Y además Intentaré vender cosillas A ver si me puedo llegar A Kevin De Bruyne ¿Vale? Porque me gustaría poner A Dele Alli Por Kevin De Bruyne Así que nada Se nos queda el equipo así Con este Eric Bailey De 84 Que no sé cuánto valdrá Creo que está en torno a las 100.000 Ciento y pico mil monedas Y nada Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Sé que ha durado bastante Pero creo que la ocasión Lo merece Muchísimos rojos Muchísimos sobres Bastante descaminantes Y nada Gracias a todos por ver el vídeo Espero que os haya gustado Que reventéis el botón de like Más que nunca Y que nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y adiós Hasta la próxima Eric Bailey Ciao